¡Vamos con Santa María Orquesta! Cada día me ha pasado, me veo más bonita Me doy la sensación de amor a mí, me darán tu querer Y mirarte justo cuando lo amara, necesitará Va lloviendo de vida, ya me alejaron tu querer Me doy la sensación de amor a mí, me pido y me ruego Alarguen tus pies junto a mí, tus caricias, tu caso Cuando me piensan en mi regreso, volví a tu lado Sabiendo que no me ha pasado, me veo más bonita Me doy la sensación de amor a mí, me darán tu querer Y mirarte justo cuando lo amara, necesitará Va lloviendo de vida, ya me alejaron tu querer Me doy la sensación de amor a mí, me pido y me ruego Alarguen tus pies junto a mí, tus caricias, tu cuerpo Alarguen tus pies junto a mí, tus caricias, tu cuerpo Alarguen tus pies junto a mí, tus caricias, tu cuerpo Siempre, siempre, siempre puedes contar contigo Siempre, siempre, siempre puedes contar contigo Sí Si tú no eres mi sol, te juro que eres mi abrigo, que usted cuando quiera en situación, puede contarte conmigo. Si siempre, siempre, puede descontar conmigo, siempre, siempre, puede descontar conmigo. No te rindas, no me dejes, yo te lo pido, si tienes dudas de mí, sincero he sido. Si siempre, siempre, quieres descontar conmigo, siempre, siempre, puedo descontar conmigo, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, no quiera. No te rindas, no te rindas. Si siempre, 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 Santa María Un abrazo y un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo Siempre, siempre quiero contar conmigo Siempre, siempre quiero contar contigo